en este miércoles 19 de enero en estrella 90 la 90.5 FM y por supuesto en nuestro canal de YouTube ya estamos live en mujeres al borde RD donde además se queda lo mejor de nuestro contenido recuerden que ya tenemos nuestra cuenta de Instagram que pudo ser rescatada mujeres al borde RD para que te suscribas y nos sigas y ahí siempre te estamos también pasando información interesante Ingrid Gómez de este lado les da la bienvenida y a mis compañeros mi querida Bárbara Plaza y mando un beso y tenemos como co-host que va a estar cubriendo la silla de nuestra Paloma Rodríguez el peluche peluche tú eres así como ponjoncito como como agarrate o apretate como sabroso que te dicen que te dicen tus novias bueno tu novia eso de tus novias caramba pero como que no está de nada vete poniendo en el gimnasio porque siento que está como demasiado esponjoso entonces ponte en el gimnasio que está muy esponjoso que tal Santo Domingo de este lado un servidor el peluche radio si ya pues me han escuchado en este espacio me siento como en mi casa muchísimas gracias a toda la producción Ingrid y Bárbara por la oportunidad y pues si estaremos aquí unos días compartiendo en esta versión especial de mujeres al borde con peluche peluche cuéntame algo yo quiero saber algo de tu vida tienes hermanos hermana tiene una hermana es mayor o menor menor cómo es tu relación con tu hermana no mi 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 alma gemela a mi hermana mi hermana y yo somos uno uno a chulo cuando tú has tenido discusiones con tu hermana o lleva a ella se pone a llorar y se pone grave y le llama a mi mamá que hable conmigo que estamos molestos que ella no puede dormir ay qué belleza y una mujer vieja con hijos y todo quien es la mayor ella yo soy más viejo pero es por poquito por dos años que chulo que bueno tener esa relación ella ella siempre o sea siempre hemos tenido esa relación una hermandad si muy muy cercana nos criamos juntos mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación en cada quien en su cuna hasta como hasta los 8 o 7 años y yo ahí cogí mis mañas de jugar con el cabellito para dormirme y todavía hasta la actualidad las que han dormido conmigo y cuando tú has tenido alguna discusión con tu hermana cómo ustedes lo han manejado cuando de verdad se llega a un límite que pasa lo normal no porque yo puedo pelear con mi hermana bueno pero cuenta tú que tú tienes tu hermana que está aquí de visita precisamente y tiene más de dos semanas yo te digo algo mi hermana mi hermana es mi vida entera yo por esa mujer me puedo sacar la sangre me posa con riñón y qué bueno que ustedes pueden hablar así porque en mi caso que mi hermano era mi socio y mi mejor amigo lo perdía de tiempo con apenas 24 años de verdad que se me fue un pedazo de mi vida pero bueno la reflexión a la que voy es que el que tenga hermanos y tenga esa dicha esa bendición trata de cultivar una linda relación a propósito de que nos preocupamos mucho cuando vimos el vídeo de maciel taveras quien fuera mis república dominicana una actriz que de hecho hace poquito estuvo en el país presentándose en chao con una obra que fue bastante exitosa que vive en los ángeles que estudia actuación que tiene ya un buen tiempo preparándose como que a otro nivel porque su pasión real es la actuación y ella hizo un vídeo donde hablaba de su relación con su hermana y saura taveras esa es una familia grande son varias hermanas era para mí ellos eran como la familia soñada como que siempre me hubiese gustado a mí tener como todas esas hermanas como de brady bunch pero de chicas o sea era una situación que para mí parecía que pudiera ser envidiable no sin embargo vemos que no todo lo que brilla es oro en ese caso ni siquiera brilla pero bueno vamos a poner algunos audios para poder comentar esta situación que nos tiene bastante que te digo preocupados mira extrañados vamos a escucharlo primero vamos a dar los números también porque esto ha generado mucha conversación y para ver por qué que la lleva ella a hacer este vídeo que que vino a raíz de una llamada que isaura le hizo a su mamá exactamente entonces cuando pasó la famosa entrevista que se viralizó de nuestro colega y amigo josepeguero le hizo una entrevista en las exclusivas de josepeguero donde ella habló de muchísimas cosas de su vida pero en un momento determinado josepeguero le preguntó por el tema de que siempre se rumoraba que no se llevaba muy bien ella y su hermana isaura rita isaura taveras que está actualmente en el mañanero todas las mañanas y en ese momento ella se desplayó un poco y dijo que la realidad era que no que no había tal relación mira te voy a ser muy sincera a propósito de esa entrevista entonces ella está contando ahora que ella y isaura llama a su mamá llama a su mamá y ella está al lado y escuchó la conversación exacto donde ella la llamaba loca y ya te voy a decir algo te acuerdas que eso es una loca ingrid te acuerdas que ese justo ese vídeo nosotros lo discutimos acá así es nuestra querida que ni también tuvo una intervención con nos comunicamos con ella y en ese momento por la forma en la que se hizo yo te decía siento que ella quiere generar algún contenido pero cuando yo veo este vídeo y mira que es un tema nuevo vídeo sale hoy sale salió hoy dura más de una hora aproximadamente anoche en youtube está en su canal de youtube pero cuando yo me trato de verlo completo obviamente tarda una hora pero cuando veo pequeños fragmentos me preocupa y es un tema muy delicado no soy quien para jugar ni meterme ni decir porque nadie sabe lo que hay dentro pero siento que hay un dolor muy grande entiendo que tal vez no es no es bonito no es la mejor manera porque tú no puedes exponer hacia la familia pero siento que hay un dolor muy grande desde la verdad o o de alguna situación que le ha generado a ella esta frustración y quizás ella sentía la necesidad si cuando tú quieres como grita algo claro porque ella decía que ella trataba de hablarlo en privado y que no se podía cuando cuando los que han tenido la oportunidad de ver el vídeo de Maciel se van a dar cuenta que hay mucho resentimiento si hay hay dolor hay dolor hay una frustración de mucho tiempo se nota que es un proceso que ella estuvo tratando de lidiar y llegó a un punto límite como explotar ya se sabe yo lo voy a decir aunque se joda todo el mundo claro y estos son estos son los puntos delicados de de la información porque porque cuando los núcleos familiares logran llegar a este nivel de de exposición y de fragmentación de la familia es porque es algo que se viene guardando de hace mucho tiempo vamos a tomar esta llamada peluche y luego escuchamos los audios de Maciel tabella hola cómo con el nivel de seriedad y de empatía que ustedes lo están haciendo hay gracias porque en un problema y en un conflicto tan feo si tan delicado de familia salen a relucir las vulnerabilidades de una familia criada y que ha crecido junta si porque son muy feo que hagamos como que leña del árbol caído sin nadie escuchar todas las campanas porque ahí no solamente no son las campanas de Isaura y de Maciel ahí son todas las campanas entonces eso no es nuestro problema vamos a dejar vamos a dejar de 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 querernos mofar de las situaciones que le duelen realmente a una familia y ponernos en el lugar de totalmente totalmente y qué bueno que tú y por eso lo estamos haciendo desde el respeto y desde el respeto y como decía bárbara siendo incapaces porque no tenemos ningún derecho de juzgar ni censurar ni la una ni la otra porque no somos parte ni de la familia ni del problema pero peluche y bárbara vamos antes de seguir cogiendo llamada a escuchar algunos fragmentitos de lo que habló Maciel te va a ser el último y único vídeo que haré al respecto si así ella lo lo asume porque dependiendo de la actitud que tenga entonces yo o callo o sigo porque a ese tipo de personas hay que tratarlos así porque son peligrosos y ya yo hablé con una persona documentada en el tema del narcisismo y me dice que son personas vengativas peligrosas y que le gusta la revancha así que yo me cubro con la sangre de cristo yo oré antes de hacer este vídeo pero era necesario para poner fin a este trato a este maltrato que ella me ha dado a través de sus acusaciones y de su manera fría y tirana de ser conmigo sin ninguna razón porque yo nunca le he hecho nada a esa persona al contrario bueno que más he hecho obtener varios protagónicos tanto en cine como en teatro lo que tú no has hecho porque con 20 y pico de años en la vida pública ya deberías tener algunos protagónicos en cine o en teatro pero que va yo los he logrado tú no los has logrado para la gloria de dios escribir mi obra mi propia obra de teatro luego de haber pasado mi propio récord de siete a nueve personajes en cada obra de teatro donde me contrataban porque saben que yo lo puedo hacer porque saben que tengo la madera para hacerlo porque cuando me paro ahí arriba puedo hacer todo lo que tú no puedes hacer y ese es tu dolor eso yo he hecho y en esta última escribir una revelación que dios me regaló que fue una genialidad un rotundo éxito en yo soy todas donde intérprete más de 17 personajes cantando y viviendo el momento en ese teatro donde todo el mundo quedó impresionado haciendo uso de los talentos que dios me dio eso hecho lo cual tú nunca podrás hacer por el dominio de tu personaje narcisista porque tienes que mover ese personaje narcisista para poder fluir en los propósitos que dios ha hecho en tu vida ahí estamos escuchando parte de de las de lo que ella explica a su hermana isaura de que esa loca como ella la llamó a su mamá a su mamá y le dijo esa loca cállale dale una pastilla búsquenle un psicólogo a propósito de que se sentó con josepeguero esa loca que se puso a hablar de mí dile que no me mencioné recordando todo lo que ha hecho y entonces ella le está recordando a su hermana y a todo el que en algún momento se ha podido mofar de ella porque ha ocurrido ha ocurrido a ella no se le ha respetado y no se le ha dado quizás su justo valor y ella aquí hace un recuento de lo que sí han sido sus logros vamos a tomar la llamada al borde hola buena love you love you love you oye bárbara milagro te voy a ver ya lo sabes te voy a ver la película te amo gracias te vi anoche estabas preciosa gracias como marimar mi amor vamos oye una cosa ingrid oye eso definitivamente mira desde el tema de selena masiel necesita ayuda ella hace un enfoque aquí profesional y saura es una mujer de éxito también y yo no creo que todo sea de que por lo que ella ha hecho me entiende yo pienso que ella deben de tratarla no lo tienes que ver tienes que ver love you quédate con nosotros los comentarios que ella hace dura una hora no solamente habla de eso ella está como desahogándose sinceramente de todas las ramas o de todo lo que se le ha acusado a ella y déjame decirte algo ella ella está respondiendo si yo yo no pienso que haya sido la mejor manera pero ella está explotando ante una situación que aparentemente como ella ha dicho varias veces en el vídeo lleva la mitad de su vida 15 años anhelando un cariño un gesto y no una crítica y un ataque de su hermana mayor sinceramente de verdad te lo digo con toda la honestidad y a peluche y a todos los que nos están escuchando me da tanta pena me da hasta tristeza ver como dos hermanas exitosas cada una en su rama en su lado donde lo quisieron hacer exponerse públicamente de esta forma donde independientemente de que uno esté explotando porque está frustrada la otra también calla pero 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 quién es quién es más noble el que explota y habla quizás en público como no debería o la que tiene una imagen al público y es otra persona en la vida real que es de lo que ella la acusa ahí voy eso eso yo creo que quién es más noble de verdad eso me da mucha tristeza es un punto quién es más auténtico mira hasta cierto punto es un punto un elemento cuestionable porque porque lo que nos dedicamos al medio del entretenimiento sabemos que el que hizo escuela o el que llegó por alguna oportunidad en el proceso y conforme al tiempo tú vas aprendiendo que hay muchas cosas que se tienen que manejar hay cosas que que ameritan un respeto a tu familia y otras que ameritan un respeto al público pero no obstante eso con el tiempo tú te vas dando cuenta lo corrosivo y lo dañino que es el medio y ahí aprendes qué cosas se pueden decir y qué no vamos a tomar esta llamada 809-531-9050 pero quiero seguir escuchando los audios bueno para mí la lógica común me indica que Isaura es más noble y más respetuosa ok exacto a veces se calla vamos a hacer algo vamos a escuchar otro pedacito Saray de los cortes que tienes ahí Rita Isaura tú sabes lo que es una locura una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga salir a almorzar con una amiga tener conexión con una amiga y yo de buenas a primeras meses después casarte con el hombre que tenía una relación con esa amiga eso es una locura yo no lo haría entonces aquí la que está loca eres tú y alguien tenía que decírtelo y no te lo digo frente a frente porque no escuchas y si te llamo hace rato me hubieras trancado el teléfono porque el narcisista no escucha su motivación es ganar y aplastar eso es locura repito quitarle el novio a una amiga es locura yo nunca he hecho eso ni lo voy a hacer eso es una locura y casarte con él y después divorciarte y casarte con otro huyendo para romperle el corazón al anterior eso es una locura colgada de una mentira del tamaño de un edificio pagar una boda para verte bien públicamente eso es una locura eso es estar loco entonces esta es la última vez que tú me vas a llamar loca y si tú lo quieres seguir haciendo pues tú lo haces pero tú tienes que aprender que la familia está llamada a apoyarse a ayudarse en secreto a amarse y en público que sea lo que sea pero no lo contrario en público tener una imagen cuidada y en secreto pisarse la cabeza yo te estoy dando un poco de tu propio veneno tal vez no es la mejor manera esta vía yo lo sé pero es una liberación a mi niña bueno mira ella habla aquí de algo muy delicado porque ella está acusando a su propia hermana Isaura de haberlo quitado eso es personal lo primero que eso es personal lo segundo que si fuera cierto que alguien le quite el marido a una amiga pues obviamente nunca estaría de acuerdo pero no me parece un acto de locura sino un acto de quizás falta de valores o falta de principios poca integridad o poca integridad más no locura porque la locura lo que pasa es que no lo supo verbalizar no yo creo que ella está usando la palabra loca porque el dolor que ella tiene es que Isaura llamó a su mamá y se refirió a ella como esa loca como esa loca y realmente tiene que doler que tu hermana se refiera a ti con la madre de ambas como una loca vamos a tomar las llamadas del público 809-531-9050 obviamente yo no tengo esta historia nosotros no tenemos esta historia completa pero para nada y hay que tener mucho cuidado es familia señores hola hola de nuevo yo estoy de acuerdo con pelucia yo creo que hay una que tiene mejor manejo que la otra ahí si yo estoy de acuerdo claro tienes que tener mucha inteligencia emocional cuando tu juegas dos roles diferentes uno a puertas cerradas y otro a nivel público exactamente entonces quizás eso es lo que la otra no maneja yo aprendí que los panties se lavan en la casa si las ropas sucias se lavan en casa si usted hace esto usted está dando cabida y apertura hay una parte muy importante que no nos va a dar tiempo porque es un video de una hora pero hay una parte donde ella le dice y francamente hace esta amenaza y dice mira si después de este momento como que tu sigues embromando conmigo en otras palabras yo tengo muchas cosas de ti que puedo seguir sacando pero eso está feo entonces tú sabes que es lo que te comentaste creo que pena que yo nosotros no estamos cerca de ella porque siento que este video no debió hacerse público quizás ata con una terapeuta que vaya a la familia primero siento claro que si primero siento de que el manejo es fundamental independientemente de que sea verdad o no de que ella quiera explotar de que sienta frustración de que sienta dolor está muy dolida de que sienta dolor porque se le nota si, si, si pero señores si tienes que de verdad buscar ayuda interna y tiene que meter la familia meterse su madre meterse sus hermanas y eso no significa querida Maciel eso no significa que ella sea mejor persona que tú o tú mejor persona que ella no estamos hablando de eso porque es tu intimidad tú estás hablando desde un dolor y ella lo dice porque ella se sincera y dice estoy hablando así de la niña desde el escenario del dolor y desde la niña herida vamos a tomar como decía ella varias veces llevo la mitad de mi vida 15 años recibiendo malos tratos críticas al borde y miradas despectivas de su hermana mayor hola mi amor yo considero señores yo yo soy yo soy del tiempo de antes las cosas de tu familia tú no ventilas porque eso pasa y familia es familia lo que pasa es que está herida está enferma esta niña parte del problema con su hermana tiene que tener otro problema dentro de su hogar señores eso no es solamente una hay hay mucho problema hay una toxicidad de la familia eso es papá y son las demás hermanas yo estoy de acuerdo con Nacha y era lo que te decía tal vez independientemente si tenga tengan o no razón si es o no es verdad si es frustración si es dolor si es manejo o no es manejo pero cuando ella también dice sé muchas cosas de ti que puedo publicar ya tú estás quedando mal yo te voy a ser sincero lamentablemente honestamente esa niña estaba tan temblorosa cuando empezó el video nerviosa esa niña es primero acuérdense que Isaura es mucho mayor que ella obvio que tiene que tener otro manejo y mucha experiencia y mucha experiencia y tiene un tigeraje que lo da la vida al paso de los años que quizás esta niña no tiene la antigüedad en el servicio y que aparte era lo que estábamos comentando desde hace algún tiempo Maciel se convirtió es cristiana y entiendo que también todo lo que pueda suceder lo magnifica y lo ve de una forma mucho más grande de manera honesta y si lo vemos desde este punto de vista es lo más razonable este tipo de inconvenientes en las familias siempre han existido claro que y esto y esto no es nada para lo que lo que han vivido muchas familias claro el elemento aquí es que la información no tenía que llegar al público ella dijo todo lo que dijo dolida y parece que lo que más le molestó fue que la llamada de Isaura con su madre la llamó loca pero eso fue una llamada entre Isaura y su madre o sea eso no fue una llamada que Isaura hizo en vivo por Instagram tú sabes o sea fue algo que se conversó en intimidad y ella se llenó de odio y quizá fue la gota que derramó el vaso pero esa conversación no fue pública no 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 ella lo dice que esa fue la gota que derramó el vaso que tiene 15 años dijo tengo la mitad de mi vida casi aguantando malos tratos de parte de mi hermana mayor quien estaba llamada a cuidarme y a darme cariño si esa fue la gota que derramó el vaso era algo para ella resolverlo como mismo la hermana llamó a la mamá ella entonces ponerse de acuerdo con ella porque la hermana no lo hizo público ella dice que la hermana no le coge el teléfono pero es que tú sabes que este tipo de conversaciones tampoco es por teléfono Ingrid aquí tiene que estar presente toda la familia yo te lo digo por experiencia hay personas primero conozco personas que piensan que si las cosas no se hacen en redes sociales no pasaron en su propio principio lo viví muy de cerca hace poco que si no fue en redes sociales eso fue mentira eso fue politiquería eso no 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 si no me lo dicen las redes y si salgo a decir en las redes que tengo un dolor en entrevistas o sea hay gente que se maneja así hay gente que entiende que en privado no y que te dicen vamos a hablar vamos a juntarnos vamos a juntarnos porque lo he vivido no 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 y salen a decirlo en una entrevista entonces cada cual tiene su manejo yo no estoy de acuerdo con ese manejo yo creo que cuando hay un afecto de verdad las cosas se manejan a lo interno y que tú tienes que darle el derecho a la otra persona de hablarte tú no cierras una puerta y menos una hermandad porque no estamos hablando de una amistad sino de dos hermanas eso duele hasta con una amiga imagínate con una hermana que te baja el vidrio y te sube el vidrio y no te permite acceder a ella ni siquiera para comunicarte ni siquiera para aclarar malos entendidos eso no es de gente madura es más fuerte cuando cuando ya batalló sangre por mi herida aquí ya me quise no es más doloroso es muy triste es muy triste que tú tengas que llegar a hacer las cosas públicas duele más cuando es de un hermano mayor a un menor porque hay un tema de idolatría infantil con la que tú creces que es una idolatría infantil exacto mi amor es tu ídolo entonces es un tema es un tema psicológico bastante delicado pero yo te voy a ser sincero yo creo que que lo mejor es augurarle a Maciel buscar ayuda y también porque esta situación la va a llevar a casos peores si pero me voy a tomar el atrevimiento también de hacerle un llamado aunque ella a mi tampoco me coge los teléfonos pero si Isaura nos está escuchando o alguien se lo dice ella como hermana mayor quizás ojalá que ella pudiera dar un paso de acercamiento incluso tal vez con una coach o un acompañamiento de una terapeuta claro porque es que ella como hermana mayor si está viendo en su hermana tanto dolor y tanta herida tan mal manejo y tan mal manejo mi amor suelta ese ego cierre ese ciclo cierre ese ciclo y da tu ese primer paso vamos a escuchar porque ella lo que está soñando es con tu cariño y tu validación si se lo está pidiendo a gritos vamos a escuchar otro fragmento del video vamos a escuchar otro fragmento del video pero en otras conversaciones anteriores siempre volabas cuando me preguntaban a mí de mí de mi estado físico tú saltabas de la otra esquina de la mesa no lo que pasa es que ella ella nada ella es flaca punto yo me imagino que todo el mundo tiene una hermana delgada lo que no todo el mundo tiene es una hermana que haya cumplido todos y cada uno de sus sueños y que todos y cada uno de sus sueños te recuerden a ti cuántos fallos tú has tenido hay que tener un corazón muy limpio y muy bueno y muy conectado con Dios para asimilar eso y seguirla amando tú sabes que yo te sigo amando pero ahora estoy consciente del problema que tú tienes porque sí busqué ayuda y luego de siete meses en conversación con una persona profesional que vive en esta ciudad hemos llegado a la conclusión ella me entregó un veredicto de que tú lo que tienes es un problema de narcisismo es un trastorno de la personalidad narcisista según la psicóloga con la que ella estuvo ella el veredicto sobre Isaura que ella da es que hay un tema de narcisismo entonces vamos a hacer algo Ingrid aquí está la opinión del público que nos están escuchando yo no descarto nada eso solo lo saben al borde buenas hola chicas estamos olvidando un pequeño detalle el hecho de ser hermana mayor obliga a uno a tener un parámetro y hasta cierto punto como hacer ejemplo a seguir así es y a regañar hasta cierto punto y hay que ver cómo ella toma esa parte porque yo soy hermana mayor y mi hermana cuando yo no le dice algo entiende que uno le quiere controlar la vida y no es necesariamente eso simplemente desde la experiencia querer dirigirla ahora yo te pregunto pero yo te pregunto una hermana mayor tiene que ser una crítica objetiva por supuesto es una persona que te va a guiar que te puede llamar a capítulo pero espérate ahora voy pero y qué pasa cuando esa persona olvídate que es una hermana solamente tiene palabras de crítica para ti porque también hay gente en cualquier familia en cualquier entorno que es muy bossy o muy fuerte y que solo critica 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 óyeme también la crítica es odiosa eso hiere vuelvo y repito dónde está el amor de esta familia dónde están las demás hermanas y la mamá para mediar aquí porque de verdad esto tiene que parar no sabes que pobre madre vamos a tomar esta llamada al borde porque de que algo está mal está mal hola hola mi amor sí pero mire hay que ponerse en el lugar de la hermana mayor si ella fue capaz de decir todo esto en redes imagínate por teléfono yo no le cogería la llamada de verdad que no pero es que entiendo yo primero ya se tienen que perdonar mutuamente señores se nota que hay un dolor y entiendo que Isaura a pesar de que no ha dado testimonio no ha hablado no ha dado ni va a hablar no lo va a hacer no ha dado ninguna declaración claro que debe estar dolida claro que debe estar pasando por una situación vamos a tomar otra llamada yo no quisiera estar en el zapato de ninguna de ellas hola sí por fin por fin buenos días mi hermana mi hermana mayor que soy mi hermana mayor tiene muchos problemas y oigo hablando a Maciel y estoy escuchando a mi hermana señores Maciel tiene problemas psicológicos pero ningún psicólogo cuando tú vas te dice los problemas del otro que tú le llevas a menos que lo tenga ahí al frente claro y tú sabes que yo no soy terapeuta ni nada por el estilo te hace mirarte a ti misma hacia adentro por eso yo entiendo que toda su frustración ha generado esta situación generó la frustración que ella tiene encima es muy triste porque ella tenga ese dolor hola 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 llamaba a su familia me da mucha pena haciendo ella una figura pública como debemos nosotras cuidarnos como seres humanos pero mucho más aún cuando tú estás tan expuesto entonces me parece que ella ha estado muy en el ojo público con la situación de Selena con muchísimas situaciones me parece que ella tiene problemas serios que deben prestarle atención de depresiones o no sé alguna situación familiar me da mucha pena que esta situación esté pasando con personas así jóvenes tituras públicas y hermanas mira gracias corazón por la llamada si lo vemos desde el punto más lógico hay un dolor y un resentimiento como ya mencionamos el que viene arrastrando pues desde hace tiempo y llegamos al punto donde ya se rebosó la copa es lógico pero esto no debió hacerse público Maciel no tenía que exponerla a este nivel y tampoco y tampoco tocar temas personales de su intimidad ya sea uno o veinte maridos que se haya quitado o le haya cogido a las amigas o sea eso no era un tema para ella tocarlo y para y para ponerlo como un elemento de humillante frente a Isaura si está más que claro Maciel necesita ayuda psicológica apoyo moral antes de sentarse con su hermana a tratar de recuperar esa relación porque la situación que ellas se encuentran ahí no va a haber acuerdo hola hola te escuchamos es que yo siento que el problema no viene por Isaura lo más probable es que fueran los padres que la vivían comparando a ella con su hermana y por eso el resentimiento de ella con la hermana pero no quiere decir que sea culpa de la hermana interesante tu punto lo digo por experiencia porque como yo soy la mayor como yo estudié como yo tengo como yo tengo siempre ella me ve como que todo el mundo dice ella no tiene porque la comparan conmigo pero no es mi culpa o sea pudiera venir por ahí pudiera ser pudiera ser vamos a tomar otra llamadita hola la otra hola al borde ahora nadie nadie quisiera estar en los zapatos de la mamá de esa muchacha eso yo te iba a decir que yo como esa señora tiene su familia dividida no no yo no quisiera estar en el lugar de la madre es muy triste que ella esté viviendo esto hola porque son sus dos amores dos pedazos de su corazón hola cariño aló aló te escuchamos habla Raúl vas amigas mías como les va Raúl que alegría escucharte cuéntame tú que eres experto en esta crisis mediática en estos manejos que aquí no ha habido alguno fíjense que he estado de lo poco que he visto en redes y demás soy un fiel creyente que ventilar los problemas problemas familiares es verdaderamente bajo y digno del amarillismo del siglo 21 la ropa sucia se lava en casa y por otro lado también estaba escuchando lo que decían de que ella fue al psicólogo y que llegaron a la conclusión que la hermana era narcisista yo no sé con qué psicólogo psicóloga fue que diagnosticó una persona a la cual no ha tratado porque la única forma en que tú puedes decir que alguien es narcisista o diagnosticar no solamente escuchando a una parte de la moneda eso es altamente irresponsable y por lo que estamos viendo ella misma yo creo que es o narcisista o histriónica porque una persona que busca ese nivel de atención en las redes sociales lo hace premeditadamente y calculando entonces creo que debemos aprender a que la ropa sucia y más entre familias se lava en casa excelente yo creo que con esa reflexión yo me quiero quedar y yo creo que podemos cerrar el tema porque si tratamos estos temas aquí tenemos que hacerlo no desde el amarillismo que tanto criticamos sino responsablemente de que podemos aprender de situaciones que lamentablemente ya se han hecho públicas que ya están viralizadas y yo me voy a quedar con lo que dijo mi querido Raúl Vaz que de verdad me quedo con eso y es señores cuando tengamos problemas entre las personas que nos queremos sea de familia compañeros de trabajo de pareja por favor hablemos tengamos como decía ayer una comunicación efectiva y asertiva no tranques la comunicación no vayas a hablar en público porque si hay un cariño sincero las cosas se manejan en privado se hablan de frente se aclaran los malos entendidos hasta tú dices tu dolor pero de frente de frente entonces nada la verdad hay que desearle a estas hermanas que ojalá algún día podamos ver una reconciliación porque para mí ambas son talentosas ambas han sido exitosas ambas son buenas comunicadoras Maciel ha demostrado que es una gran actriz entonces yo creo que tienen que buscar la manera de y Maciel tú sabes que te tengo mucho cariño de hecho a ti te he tratado más que Isaura no expongas tu vida ni la vida de tu familia más en las redes ni en programas de televisión hasta que esto no se aclare en privado ese es mi consejo porque te aprecio tú sabes que es lo triste de todo esto Ingrid y Bárbara que luego que tú das el paso de permitirle a la opinión pública conocer tu intimidad y lo que está pasando entonces te vas a tener que someter a la crítica y a los puntos de vista diferentes y al escutrinio público y cuál es que es lo doloroso de todo esto y si de repente ellos hubieran podido sentarse en algún momento porque había la posibilidad de entablar una comunicación ahora hay tantas opiniones en torno que te dirigen totalmente lejos de lo que era y lo lamentable es que no no se van a sentar a analizar situación se van a sentar a juzgar situaciones que es muy diferente que no lleva nada y la realidad la realidad es la realidad es que nosotros también tenemos que invitar a toda la comunidad y a todo el público que está siendo testigo de este tema familiar que se ha viralizado pedirle que no le echemos leña a ese fuego que tratemos de no enviar ese video a más personas que tratemos de que si vamos a hacer un comentario sea de reflexión que entendamos que no tenemos derecho a juzgar porque es una historia que no conocemos en realidad porque para tú poder evaluar no juzgar porque juzgar no tiene nadie que hacerlo pero para tú poder analizar y evaluar realmente una situación tendría tú que sentarte en una mesa y escucharla a ella a la hermana a la otra hermana a la mamá porque como decía una de las amigas que nos llamó ahí se ve que hay una toxicidad familiar que uno no sabe exactamente de qué viene que como ella lo dijo hay una niña en Maciel muy herida que necesita validarse sanarse entonces vamos a desearle bendiciones vamos a desearle bendiciones y que busquen ayuda como familia para que puedan cerrar este capítulo en paz porque son mujeres valiosas de nuestros medios y la queremos ver bien y son hermanas y la queremos y la queremos ¡Gracias!